El día de hoy, sobre todo la mañana, fue complicada en el municipio de Los Barrios tras las últimas lluvias caídas, que han dejado 145,5 litros por metros cuadrados en las últimas horas. El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, visitó desde las primeras horas de la mañana todas las zonas afectadas y estuvo en contacto directo con los vecinos que han visto cómo perdían enseres y sus casas anegadas. Romero además ha anunciado que el Ayuntamiento de Los Barrios abrirá mañana martes 6 de diciembre, a pesar de ser día festivo, sus puertas para atender a las personas afectadas por el temporal. El horario será de 10 a 2 de la tarde y se atenderá en Ventanilla Única del Ayuntamiento. Por otro lado, Jorge Romero ha visitado las zonas de Puente Romano, Guadacorte, Ciudad Jardín, el Parque Empresarial de Palmones y Mirador del Río. El río Palmones se ha desbordado por Puente Grande a la altura de la carretera vieja de Los Barrios, también por la vega de la venta al frenazo, sin afectar al establecimiento hostelero y en la vega de Palmones junto a la autovía A7. Romero ha anunciado que desde esta mañana en el Ayuntamiento se están realizando todos los trámites para la declaración de zona catastrófica. Bueno, seguimos analizando todos los puntos complicados del municipio. Ahora estoy en mirado del río, viendo que efectivamente está todo funcionando correctamente, el agua no ha llegado al muro de contención y bueno, seguimos trabajando en estos días tan complicados y tan difíciles. Creo que es uno de los peores momentos que hemos vivido en la historia reciente de los barrios y afortunadamente no hay que lamentar ninguna desgracia personal, que era la principal preocupación. A partir de ahí, bueno, pues estamos analizando todos los desperfectos, se han evaluado todos los edificios públicos y tanto uso público como propiedad del Ayuntamiento y bueno, vamos a seguir con los técnicos de servicios sociales, atendiendo a las familias que han perdido todos sus muebles y sus enseres. La verdad es que ha sido un auténtico desastre que haya familias que lo hayan perdido prácticamente todo y como creo que es normal, la declaración de zona catastrófica tiene que ser una auténtica realidad y debe ser una obligación de que nos ayuden a solventar los problemas que tiene este municipio y a volver a tener el estado que teníamos antes de estas riadas que hemos tenido este año. El campo de los cortijillos está destrozado completamente tras la tromba de agua de ayer y la caída del muro perimetral. El edil de urbanismo Miguel Alconchel ha visitado el campo de fútbol junto al delegado de los cortijillos José Gómez y la delegada de Asuntos Sociales Sara Lobato, además del portavoz del Partido Socialista Salvador Puerto. Alconchel y Lobato también han visitado vecino por vecino de Puente Romano para comprobar el estado de estos y las viviendas, muchas de ellas con sus patios anegados. El tráfico en la travesía de Puente Romano, además, estaba cortada en esos momentos. También ha caído un árbol de grandes dimensiones en la barriada de La Viñuela e inundaciones de casas en la urbanización de Ciudad Jardín. A primera hora de la mañana del día de hoy la delegada de Asuntos Sociales Sara Lobato decidía el desalojo de dos personas mayores en la barriada de Puente Romano. Este matrimonio ha sido realojado en el Hotel Montera de los Barrios. Los técnicos de esta delegación también han visitado a familias de personas mayores que han podido ver afectadas sus viviendas por el temporal. Bueno, debido a los últimos acontecimientos en el municipio de Los Barrios, por la previsión meteorológica y las inundaciones que han acaecido en nuestro municipio, hemos establecido desde Asuntos Sociales un protocolo adaptándonos a la necesidad del municipio de Los Barrios. Actualmente son cuatro los trabajadores sociales que se están desplazando a las distintas pedanías del municipio, del término municipal de Los Barrios, que se han visto afectados, hablando directamente con vecinos y viendo las características y las ayudas que podemos proporcionarles por parte de la Administración. Estamos iniciando ahora mismo, estamos dedicados plenamente al municipio de Los Barrios, a los afectados por las inundaciones. El ayuntamiento le tiende la mano para todo lo que necesiten. Hemos realizado un realojo en uno de los hoteles de aquí del municipio de Los Barrios a un matrimonio de Puente Romano. Todas las ayudas que podamos ofrecer así lo haremos. Y recordar que estamos a vuestra disposición, que os pongáis en contacto con nosotros si todavía no han llegado los trabajadores a vuestras viviendas, que vamos a hacer un informe social de los desperfectos de cada ciudadano que se ha visto afectado por inundación. Estos informes los utilizaremos para poder declarar la zona en catástrofe y todas las medidas que podamos tender, pues así será. Estamos trabajando en ello. Hay ayudas asistenciales si se consideran oportunas por parte de los trabajadores sociales. Recursos, todo tipo de recursos. Y para eso estamos para ayudaros y para volcarnos con el municipio de Los Barrios. Una de las zonas afectadas en las últimas horas ha sido la urbanización de Ciudad Jardín. Varios vecinos han visto cómo sus casas quedaban anegadas. También se ha trasladado desde las dependencias de La Perrera varios perros a la plaza de Toros de la Montera, según informó la policía local.